Hola gente hermosa de Youtube hoy les quería enseñar el escondite del tesoro del capitán elefante que te da porque hay poca gente que sabe donde esta primero tenemos que ir a buscarlo donde esta Acá se encuentra el capitán elefante yo lo voy a matar y les voy a mostrar lo siguiente que tendría que decir Bueno prácticamente no dice eso cuando lo matas a mi me dice eso porque ya agarre el tesoro pero cuando lo matas y no agarraste el tesoro tendría que decir que por el mapa hay un tesoro escondido y lo tenemos que encontrar y yo les voy a decir donde se encuentra así agarran lo que te da Al llegar acá que esta al frente del castillo tiene que haber un cofre yo ya lo agarre pero si vienen por primera vez esta ahí yo ahora voy a ir al castillo me lo pongo y les muestro que era Bueno este item se llama casco de mosquetero me lo voy a poner así miran como es y voy a mostrarles que da Bueno gracias por ver este video espero que les haya gustado mucho chau chau lú